de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano en julio de 2015 pidieron su libertad por considerar que está injustamente preso. Señalan que junto con Luis Alberto hay otros 11 elementos de la corporación que el día de la fuga estaban en el área de videovigilancia con cámaras sin acceso a audio. Denuncian que, en contraste, los agentes del CISEN, que sí contaban con audio directo de la celda del Sinaloense, ya quedaron en libertad. Sí, claro que sí. El día de hoy serán recibidas por parte de los altos mandos ahí de Policía Federal en Constituyentes, en la Ciudad de México. ¿Qué le van a plantear a ellos? Se le va a plantear precisamente la situación jurídica, en tanto a que nosotros sabemos perfectamente bien que a ellos no les correspondía activar el código rojo y que todo fue, esta situación fue fraguado, sí, con antelación. Todos los hechos fueron con antelación. En las últimas horas, tres personas fueron ejecutadas en Chihuahua, una afuera de una escuela y otras dos en un restaurante bar. En la ciudad de Chihuahua, un hombre de 28 años fue ultimado a balazos en las inmediaciones de un plantel escolar, en tanto que en Ciudad de Juárez, los hombres fueron asesinados en el estacionamiento de un restaurante bar.